Ya hemos visto los puntos focales, ya hemos visto la regla de los tercios y las proporciones o la proporción áurea. En este tercer vídeo sobre la serie de aquascaping para novatos vamos a hablar de la profundidad y los planos. Tenemos un vídeo que me gusta mucho en el canal que es uno que variedades de plantas en función de la posición en el acuario del primer plano, segundo plano y tercer plano y que me gustaría que lo hubieseis justo después de acabar este vídeo para haceros una idea más o menos de lo que estamos hablando. Pero en este vídeo vamos a avanzar un poquito más en ese aspecto y ya que conocemos la proporción áurea, ya tenemos nuestros hardscape hecho con la proporción áurea justo en el punto exacto y ya tenemos ese punto focal que hace que nuestro acuario se vea muy bonito. Vamos a hablar ahora de la profundidad. La profundidad no es sólo colocar las plantas más altas atrás, las plantas de altura media en medio y las plantas más bajitas delante. Hay que unificar los conceptos y hay que fundirse, fusionarse con los otros dos conceptos que hemos visto anteriormente en los otros vídeos de la serie esta que estamos hablando. ¿Qué quiere decir? Que debemos de aportar a nuestro paisaje, debemos aportarle profundidad y eso no sólo se consigue colocando como he dicho la planta más alta atrás y la más bajita delante, sino que vais a estar viendo ejemplos aquí mientras estoy hablando y veréis cómo la profundidad se le da también colocándola las plantas más pequeñas también justo desde el punto focal hacia adelante. Gracias a esto, haciendo una forma en el acuario que todo vaya decreciendo hasta el punto focal, conseguiremos darle mucha profundidad al paisaje. Esto es un truco que se utiliza sólo para acuarios, por ejemplo, de tipo cóncavo, de tipo convexo o también... Bueno, en realidad puedes utilizar para todo siempre que establezcamos un punto focal y hagamos un camino, ya sea imaginario o real, hecho con arena, con lo que queráis y que esto nos va a aportar mucha profundidad. La profundidad quiere decir que aunque los elementos estén casi en el mismo plano, dé la sensación de que están lejos. ¿Cómo se consigue? Pues como he dicho, hay que ir decreciendo elementos para que parezcan que se van hacia la lejanía y que con ello conseguiremos esa sensación de que están más lejos de lo que realmente están. Otro truco para conseguir profundidad es el punto focal si hacemos un caminito en nuestro acuario, en nuestro paisaje, esconderlo detrás de las rocas, para que no se vea el fin del camino, que nos va a ayudar a que el acuario parezca mucho más profundo de lo que es. Si el camino lo ponemos que justo finaliza en el punto focal, pues no nos da esa sensación. Hay otra gente que también prefiere no acabarlo ahí, sino acabarlo como si lo acabase más para atrás del acuario. Por lo tanto, no terminaría así, sino que tendría una parte como si fuera una cuesta en el horizonte, ¿vale? Como cuando vemos una cuesta en el horizonte, pero también no termina de gustarme ese punto y mi recomendación es que lo escondáis detrás de unas rocas o de cualquier elemento decorativo. Va a parecer mucho más lejano. Contra más alto lo pongamos y le demos más altura atrás al acuario, también vamos a ganar mucha profundidad y que colocando ahí plantas que sean más pequeñas, obviamente, también le aportaremos esa profundidad y esa lejanía en el horizonte. Contra más alto esté, pues más lejano va a parecer que se encuentra. Hay que ir jugando, no solo nos basta con poner las plantas grandes atrás porque en realidad con esta técnica las plantas grandes quedarían en los lados. Imaginaros dos semicírculos y las plantas grandes irían en las esquinas, ¿vale? para aportar esa profundidad, pero después irían decreciendo esas plantas hasta llegar al punto focal y con esto seguiríamos agrandar mucho la imagen del paisaje. Otra técnica que nos ayudará a aportar profundidad es intentar que se distingan los distintos planos y cómo van decreciendo los elementos. Que sea con un camino de piedra, que lo vayamos haciendo de más grande a más pequeño, o jugando con los colores de las plantas, jugando con el tipo de planta, el tipo de hoja, ¿vale? De esta forma conseguiríamos aportar esa profundidad que estamos buscando con los consejos de este vídeo. Gracias a un determinado color podemos distinguir los distintos planos y estaríamos diciendo de alguna forma al espectador que ese plano está por detrás de una hilera de roca, por ejemplo unas plantas rojas. Es una forma también de distinguir los planos y que eso también nos va a ayudar bastante a aportar esta profundidad de la que estamos hablando. Y por supuesto hay veces que, bueno, que queremos tener un determinado tipo de planta, pero que esas plantas no nos aportarían la profundidad porque no tenemos, esas plantas tienen un tamaño, el tamaño que tienen y luego es imposible hacerlas más pequeñas conforme vamos avanzando hacia el punto focal. Porque en realidad lo que tenemos que hacer es ir decreciendo el paisaje conforme nos vamos acercando al punto focal que tiene que estar en una en una altura, porque si fijáis cualquier paisaje, el horizonte normalmente está a la altura de los ojos y es a la altura en la que deberíamos de colocar el horizonte en nuestro acuario para aportar esta profundidad de la que os estoy hablando. Si se sentáis delante del acuario pues veréis que justamente el horizonte siempre va por la línea de los ojos, así que ahí es donde tendréis que colocar el final del camino que ya os digo que lo mejor es esconderlo detrás de alguna roca y que parezca que se pierde. Este es otro consejo más a la hora de formar vuestro acuario de aquascaping. Por supuesto estas son técnicas que nos van a ayudar al tema de realizar un paisajismo acuático. Si queréis un acuario sencillo sin cabrearnos mucho la cabeza podéis tirar del vídeo que os he dicho yo que veáis que es el de plantas de acuario por posición. Tengo una lista de vídeos en el canal se llama tipo de plantas y tenemos ahí plantas para el ciclado, plantas por posición, plantas incluso peligrosas. Hay una variedad de vídeos que está bastante guay y que os animo a verlas. Y nada, ya no me enrollo más con este con este vídeo. Espero que os haya gustado, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.